bueno familia qué tal cómo estáis espero que a todos vaya muy bien y que sea como éste no tiene que ser mucho mejor tenemos que mejorarlo de este año nada yo decirlo voy a hacer un sorteo voy a soltear yo no tengo la respuesta y tengo solamente una tira nada y eso voy a soltar para el 10 de reyes dejar aquí debajo y compartirlo cuanto más gente seamos pues ahora en principio va a ser un un kit de luz en el paro completo tiene el kit completo para un para un modelo de jaula de metro da igual cual sea porque se puede acoplar a cualquier para cualquier modelo de jaula de metro tiene para unas 4 o 5 jaulas de metro y esto ha sido gracias a la página web de mi club yo dejo que ha sido esta página la que a ver por aquí esta ha sido la página que me ha permitido hacerlo y nada me lo mandó y digo para vosotros para soltearlo así que nada de aquí darle gracias a esta tienda online que es prácticamente donde yo compro todas las cosas me lo compro en la tienda de pineta los demás los demás lo compro en esta página así que nada gracias como veis están los pajaritos en un sucio la bandeja mañana que tengo libre pues los limpié todas también que está la rastilla pero ya se ha hecho de noche y ya como que no así que nada compañeros lo dicho like un buen comentario y el día de reyes lo sortearé y os lo mandaré a vuestra casa que le toque así que nada mucha suerte a todos y a darle apoyo a este vídeo y bueno compañeros nada deciros tengo FIFE todavía tengo todas mis parejas reproductores algunos nuevos tenía pensado que dame pero es que no puedo tengo muchísimas parejas entonces como ya os dije el aviario va a estar este año reducido al máximo y nada el que se lleve el lote prácticamente completo de FIFE hablar con unas 7 o 8 parejas prácticamente más o menos pues también regalaré los ya los que me queden será también un regalo ya regalaré porque también me quedan unos fiches sueltos alguna para gente de recita me quedan también esto entrará también en el lote el que se lleve todo lo que de FIFE pues se llevará también en las parejas de los fiches y estará todo en el lote así que nada compañeros espero que vaya todo bien y el que quiera el que quiera es lo que es difícil y demás lo dejaré baratico sabré que son muy buenos pájaros pero es que ya me quería que las palabras reproductores y algunos pájaros nuevos que además este año me han sido premios y el que se los llegue para ver también si quiere la planilla de concurso y demás pues me deja un comentario o me manda un correo lo dejaré aquí ahora y nos ponemos en contacto y ya hablamos así que nada compañeros bueno espero que os vaya todo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo venga un abrazo hasta luego me despido ahí lo tenemos con el gran logro de este año la medalla de plata en la cataparra como sea con hembra venga un abrazo a todos hasta luego chau